¿Cómo no? Adelante, vámonos señores al tema de hoy. Abel Martínez propone alianza con la fuerza del pueblo. El aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, Abel Martínez, dijo que aceptaría una alianza a nivel municipal con la fuerza del pueblo de cara a las elecciones del 2024. Sin embargo, aclaró que ese acuerdo solo sería viable con el compromiso de que quien obtenga mejores resultados en las municipales encabezaría la boleta presidencial. Eso es una propuesta que pudiera discutirse y aunque lo hago a título personal, porque el comité político del PLD es quien tiene la libertad y la potestad estatutaria de establecer los tipos de alianza, añadió Martínez. Recordamos que en esta semana el secretario general del partido de la liberación dominicana, Charlie Mariotti, dijo que no cree que se produzca una alianza con la fuerza del pueblo de cara a las elecciones del 2024, ya que ambos partidos tienen candidatos presidenciales. Aunque reiteró que el tema de las alianzas es una decisión del comité político y que por el momento eso no ha sido tratado en la reunión de alta dirigencia de la organización. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre propuestas de Abel Martínez de una posible alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, estamos en los espacios de alianza. La Junta tiene fecha hasta qué fecha se puede hacer alianzas. Y mientras eso sucede, vamos a tener siempre estos comentarios. Ya el líder de la fuerza del pueblo le respondió a Abel Martínez, donde le decía, donde le dijo, pero... Él no responde a los que están abajo. Nosotros no respondemos a los que están abajo. Qué fuerte. Nuestra alianza es con los de arriba. Entonces ya eso está contestado de una manera muy cruel, creo yo, ¿verdad? El presidente, el expresidente Leónel Fernández, 12 años presidente del país, 20 años presidente del partido. Un partido que fue estructurado y las bases se dejaron llenar, las bases que cimentaron la mesa, ¿verdad? Se dejaron llenar de mucho odio, mucho rencor interno, mucha imposición. Entonces, así no hay familia que sobreviva. Entonces, Abel, también, en su condición de candidato del PLD, en una condición muy difícil, que se denota a los lejos mucha división interna, en la cual ha tenido que reconocer alguna, lo que se ve a leguas es que hay esfuerzos por diferentes vías de tratar de que vayan unidos, pero la realidad es que sus grandes líderes ya no tienen cura en manera de unificar sus criterios, sus sentimientos y su forma de actuar en la política dominicana. Vamos a esperar en que va a concluir todas estas habilidades políticas que se están dando, tratando de unificar, porque ambos saben que yendo dividido la situación se le hace más difícil. Ok, gracias, Fulvio. Carolina, adelante. Mire, muchachos, tengo la imagen a la que te referías de las declaraciones del día de ayer del señor Leónel Fernández, que creo que políticamente no fue una respuesta tan inteligente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la fuerza del pueblo está compuesta por peledeístas, que quienes pueden llevar a un nivel, a un peldaño más a la fuerza del pueblo son los peledeístas. Entonces, quienes van a votar por Leónel Fernández son los peledeístas. Entonces, él decir de manera arrogante, porque realmente es arrogante y cruel, la palabra que usaste, Fulvio, referirse al candidato de la organización política a la que él ha pertenecido toda la vida, la gente que está en la base de ese nuevo partido que él formó nuevo en ciclas, en nombre, porque es tan viejo Leónel en la política y en un partido pasado como la gente que le acompaña, al punto que son los mismos. O sea, no, es muy poca la gente nueva que se pueda decir que ha llegado a la fuerza del pueblo que no hayan pertenecido a la organización pasada de la cual él estuvo durante casi toda, o ha estado casi durante toda su carrera política. Entonces, ante todo esto, de alguna forma, esto te daría un mensaje de que hay, y hasta la manera en que él responde, como que hay un tipo de molestia con Abel. No sé si Leónel Fernández, lo que mucha gente pensaba, entendía que Abel se iba a ir para la fuerza, y al no hacer esto, pues tal vez esté molesto con Abelito. Ahora, lo que sí vamos reafirmando, señores, con esto es lo que continúa pasando alrededor del proyecto político de Abel Martínez. Abel Martínez, que hace dos días refiriera que estaría abierto, de alguna manera, a ir o crear acuerdos para las congresuales y municipales con la fuerza del pueblo, y que Leónel Fernández le dé esta respuesta, oye, me es un descaro, yo le decía a ustedes, yo me hubiera ido del país. Otra de las cosas es las declaraciones del señor Danilo Medina de que un 35% de los peledeístas van a votar por la fuerza del pueblo, es decir, que Abel Martínez no tiene absolutamente posibilidad siquiera de llegar a un segundo lugar. Continúa el panorama siendo gris, continúa poniéndosele más feo, más oscuro al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y en torno a su proyecto político, ¿qué podríamos nosotros ver en las próximas semanas, próximos meses, ya cuando se aperture y se arrecie, y de manera formal inicie todo lo que tiene que ver con campañas políticas en nuestro país? ¿Y qué puede pasar en torno a Abel Martínez? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de estar haciéndonos. ¿Va a pactar con el PRM? No se ha hablado, ni se ha tocado siquiera esa parte. Donde se entiende que debería de estar la cercanía es con la FUPO, y miren lo que pasa. Pero los partidos pequeños, concluyo, Amado, los partidos pequeños difícilmente se vayan a aliar con un partido que está en el tercer lugar y con muy baja puntuación y decayendo. Bueno, gracias Carolina. Yerlian. Bien, miren. Bueno, pero antes vamos a presentar a Francis. Claro. Bien, buenos días. Buenos días, Julio. Amado, Carolina, Yerlian, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día. Vi que trajiste el casal. Eso fue un obsequio que le manda Miguel Reina al staff. Gracias. Está activo. Buenos días. Adelante, Yerlian. Déjenme reírme para no llorar. Saludos a Miguel. Miren, con razón. No, no, me refiero a lo de Abel. Con razón, Francisco Javier García, que es un genio de la política, les renunció. Con razón. Miren, miren, si hay algo que es una torpeza, es tú anunciar, es tú anunciar una alianza con un partido. Y si estás seguro. No, no, pero además de eso, cuando todavía la campaña no se organiza. Oye. De manera clara. En un programa de televisión. Tú no puedes hacer eso porque eso te dice que tú estás débil. En política, señores, se hace lo que conviene. Entonces, aunque tú lo hagas, hay cosas que tú no la dices hasta que ya tú la vas a hacer. Tú la vas a conocer. Por ejemplo. El Jan, es la primera vez que una candidatura no tiene un comando de campaña definido. Pero fíjate tú que eso es un suicidio político lo que él ha hecho. Tú decir públicamente que hay que aliarse con la fuerza del pueblo. Te está diciendo que tú no tienes los números y aunque no lo tengas, tú no lo puedes decir. Tú tienes que siempre arengar a tu gente de que vamos a ganar, de que vamos a ganar, de que vamos a ganar y que hay posibilidades. Aunque al final, después de la curva, usted pacte. De manera que es una torpeza de Abel Martínez. Ya yo estoy comprendiendo por qué Francisco Javier García le sacó los pies. Porque aparentemente él no se maneja de manera estratégica. Estoy de acuerdo con la compañera. Me sumo al comentario que hizo la compañera Carolina. Pocas veces usted ve a Leonel cometiendo hierros. Y el de ayer fue un hierro. El de ayer fue un error de él, el hablar con esa arrogancia. ¿Por qué? Porque si hay gente que en algún momento pudiera endosarle su voto a Leonel, cuando lo ve arrogante, entonces no lo haría. Porque usted, Leonel, tampoco gana solo. Fíjate tú que le dices. Nosotros no le respondemos a los que están abajo. Sí, pero esos son momentos. Mañana tú pudieras estar abajo. Y, verdad, quisiera también que te escuches de manera que... Y en esencia ese es su partido. Y la gente que él tiene de ahí. Claro, claro. De manera que me pareció también un poco inteligente de Leonel ahí. Cosas raras en él. Manifestarse de esa manera porque él sabe que sin alianzas no va para ningún lado. Y necesita al Partido de la Liberación Dominicana, necesita al PRD, necesita a otros partidos para poder competir con el PRM, especialmente contra Luis Abinader, que ahora mismo, ahora mismo, es un candidato que está muy bien posicionado. Incluso mejor que el propio partido. Bien, gracias, Yerjian. Adelante, Francis. Bien. Bien, pareciera que le está haciendo efecto los tiempos. Los tiempos me refiero a la cercanía al 2024 y los tiempos, el poco tiempo para establecer estrategia ya definida de campaña. Hoy empieza lo que se llamaría el ciclo o agenda de organización de la Junta Central Electoral, día 2 de junio, ¿verdad? Amado. Sí, eso es. Entonces, ahí están pautados hasta octubre, que es cuando se define en las primarias, o las modalidades que en julio determinan los partidos que van a elegir sus autoridades o sus candidatos. Definitivamente creo que le está haciendo efecto el tiempo, la cercanía, y parece que desespera uno u otros. Pero de lo que sí estoy ya convencido con todos estos episodios respecto al PLD y Abel, lo echaron a los demonios desde temprano porque era la figura emblemática que pudiera perder el partido en aquel momento cuando estaban siendo atacados porque los primeros grupos de preso fue próximo a eso, posterior a eso. Y yo lo vi bien porque era una estrategia formidable para un partido que estaba atacado y que estaba en su militancia, brazos cruzados o no, diríamos debilitado moralmente por lo que estaba sucediendo con sus miembros que estaban siendo sometidos a la justicia. Y eso reactivó y lo puso en el escenario político con Abel, pero Abel también era la duda de Danilo y de otros si era que era una… ¿cómo se quedaba? Una… si se iba o se quedaba. Pues ahora lo estarían entregando, hecho nada. Lo quemaron a tiempo, lo quemaron a tiempo y eso tiene que ver con estrategias políticas que no tienen más que una lectura. Danilo nunca estuvo del todo convencido con Abel y de hecho no se han movilizado con Abel del todo su propio partido. Entonces todo eso trae consigo una serie de aspectos que pudiéramos darnos cuenta el por qué las cosas que están pasando hoy. Bien, gracias Francis. Miren, en principio comparto la idea de que Abel Martínez no está a la altura de una candidatura nacional a la presidencia. Abel es un pelotero amateur que lo han traído forzado a participar en un partido de grandes ligas y por supuesto esa no es su liga. Y prueba de ello es esto que acaba de decir, cosa que lo debilita frente al público, frente a sus posibles votantes, pero que además constituye un acto de repentismo inaceptable en la política. Es decir, eso de decirlo en público, en medio de un programa de televisión, en medio de una pregunta que se le hiciera, no en ese sentido, sino en otro sentido, él decidió plantear, no, nosotros estamos dispuestos a negociar con la fuerza ahora, con una condición, sin ni siquiera haberlo consultado con el comité político ni nadie haberse lo dicho, pues lo dijo ahí. Eso es un asunto personal. Y eso te indica a ti que hay una incapacidad para manejarse en la política con la debida prudencia. Lo de Leónel Fernández, yo no voy a elucurar, pero yo estoy seguro que Leónel Fernández no cometió un exabruto, sino que eso va a tener una repercusión en otro sentido, o anda buscando un resultado, porque estamos hablando de un hombre que nos ha acostumbrado a no cometer ese tipo de rapos. Eso es una niñada de un candidato, mía, una niñada mía que fuera candidato a presidencia. Eso es sencillo, ¿quién está absorbiendo a quién? ¿Quién está absorbiendo a quién? Bueno, es verdad, pero no quiero elucubrar tú, porque... Cuando lo estaban diciendo, yo dije, bueno, se está convirtiendo en la develación que hizo Danilo de un 35 a más. Exacto. O sea, hay que ver. Es un juego caótico, es como de tormenta, viendo desde el punto de vista meteorológico, ¿por qué? Porque puede ganar y puede perder, por el hecho de los sentimientos que puede haber. El tema está, como yo te decía esta mañana cuando nos juntamos, el tema está en que cuando el candidato o precandidato se considera que está en una posición muy privilegiada, tiene el temor del descuido, y el descuido es la cosa más terrible en política. Mira, ni Luis Abinader se puede descuidar mucho. No, no, imposible. Por ejemplo, una declaración así como la que dio Leonel, en boca de Luis Abinader caería muy mal, y es el que está mejor posicionado. Ahí sí se ve arrogancia. No, no, igual a Leonel, porque Leonel no está en la posición. Pero ahí hay algo, no se crean que fue un error, que cometió un error Leonel. Es que parece molesto. Lo que vi, si ustedes se fijan en el video, yo solo mandé la foto. Quizás le está contestando, no a Abel ni a nadie, sino a otros dos del partido. Hay que ver qué hay detrás. Yo pienso que la carta de renuncia, cuando él habla de ego y de qué sé yo qué, Francisco Javier no se refiere a Abel. Yo tengo la impresión de que habla de Danilo. Y en una parte del video, yo lo voy a mandar, él se refiere a que no estamos distraídos, o sea, Leonel Fernández se refiere en este comentario, no nos vamos a distraer, es increíble, señores. No, pero ¿y qué es esto? Porque le mandaron un regalito a Jan Jan, a ti, a Amado, porque el Fulvio no puede. Fulvio no puede porque él... A mí no me manden vaina con cara de candidato, que yo no la voy a recibir, no, no. Tiene una cara de candidato. No, no, porque si me van a mandar una taza que es mía, toman la cara mía. Mira. Se lo agradezco a esa gente, pero no. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién tú se lo agradezco? Yo no voy a estar promoviendo un candidato. Mira, ¿a quién tú se lo agradezco? ¿A el que lo mandó? ¿Quién lo mandó? Miguel Mezreina. Gracias, Miguel Mezreina. El empresariado con Niño López.